¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en SkinClam, mientras os hablo del futuro de Source 2. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal. Aquí tenéis el ganador de la semana anterior. Y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se deposita chicos y chicas. Tenemos G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos tarjetas que podemos canjear o regalar, ya que se utiliza un código y se pueden comprar con Paypal, Passivecard y Kingwin. Y por último, criptomonedas. Así que chicos y chicas, es la hora de hablar del tema. De hecho, aquí tengo apuntado un montonazo de cosas porque mientras vamos a abrir cajas, tengo que comentaros que hay dos vertientes, ¿vale? La primera vertiente, chicos y chicas, que dice que Source 2 se ha retrasado por un tuit que vais a ver a continuación de una persona relevante en la escena. Y por otro lado, hay varios creadores de contenido que, me incluyo, estamos diciendo que va a salir el 21 de agosto por una fuente que luego os voy a comentar. Así que vamos con la primera y es que se dice por una persona muy conocida que se llama GayFollower, que de hecho es una persona que habéis visto varias veces en el canal, que se va a retrasar. El tuit es el siguiente, chicos y chicas, Source 2 no va a ocurrir este mes. Hace unos pocos días recibí una confirmación de que solo unos pocos mapas han sido oficialmente aceptados, pero seguramente sea tan grande como una operación la salida de Source 2. Y luego dice que la gente que se dedica a crear mapas que ya han sido aceptados por Valve no tienen cuidado, que están hablando del tema como si no se le hubiera prohibido Valve. Ahí les mando un regalito, pero chicos y chicas, según GayFollower, Source 2 llegaría, pues supongo, después del mayor octubre-noviembre y sería una gran operación. De ahí, de momento, me quedo con que sería tan grande como una operación, chicos y chicas. Eso es música para mis oídos. De hecho, se está hablando que Tuscan se puede convertir en un mapa oficial. Como sabéis, Tuscan está ya creado, el diseñador ya lo ha puesto en el... En el workshop, que no me salía la palabra. Así que, por lo tanto, chicos y chicas, ojito a lo que se puede venir. Vale, ahora vamos con la otra vertiente, chicos y chicas. Y es que ahora mismo os voy a poner tweets de póker, tweets de stacks. Y es que una fuente que para nosotros consideramos bastante fiable, os ha comentado que Source 2 a un porcentaje bastante elevado va a salir el 21 de agosto. Yo, personalmente, soy algo escéptico porque digo, vale, a lo mejor va a pasar como con panorama. Va a ser una beta y luego, más adelante, será, chicos y chicas, el lanzamiento oficial. Justo cuando acabe el major y será implementado de manera oficial. Eso es lo que mi cabeza me quiere decir. Pero, si nos ha dicho esa fuente el 21 de agosto, estad muy atentos, chicos y chicas. Yo os recomiendo que no salgáis de casa ese día. Yo, la verdad, ojalá, ojalá sea un día para celebrar. Espero que, de corazón, Valve la lie. Espero que sea el día en el que salga al menos una beta para testearla, para corregir errores. Y que ya cuando salga de manera oficial, esté todo fixeado. Porque a mí me da un miedo, chicos y chicas, que salga oficialmente y esté todo bugueado. Pero, prefiero G-Beta, estamos unos meses probando el nuevo motográfico. Y ya, más adelante, hacéis lo que queráis. O sea, me la pela, simplemente. Espero que esté todo fixeado. Así que, chicos y chicas, esas son las dos vertientes. Creador, este contenido, que de hecho, varios de ellos, como sabéis, han ido a las oficinas de Valve. Como os adelanté. Que eso es, evidentemente, sinónimo de que están jugando a Sur C2. Y luego, está la otra vertiente de aquí, el compañero K-Follower. Que, como digo, es una persona relevante. Que le han dicho, pero a lo mejor es lo que os digo yo. A lo mejor le han dicho que oficialmente saldría en octubre, noviembre. Es como intentar juntar las dos vertientes y buscar un sentido, ¿no? En mi cabeza. Y, de momento, es el único que he encontrado, ¿no? Que sí va a salir el 21, pero de manera no oficial. Por cierto, os recuerdo que está un nuevo evento activo, chicos y chicas. Con el cual, como veis, podéis conseguir skins gratis, cajas gratis. Esto es una auténtica barbaridad, que te regalen un cuchillo así por la cara. Pero, como veis, balance gratis. Gracias, Skin Club, por supuesto. Dicho esto, es lo único que tenía que decir. Ahora ya son todo conjeturas. Que cada uno piense lo que quiera, chicos y chicas. Voy a abrir la cajita del Tito Stacks. Que, por cierto, te voy a hablar de Stacks, ¿eh? Me cago en la puta. ¡Qué suerte tiene el cabrón! Ese se lo merece. También hay que decirlo, porque ha abierto muchísimas cajas, chicos y chicas. Pero me cago en la puta que ya le ha salido... Me parece que es el tercero ya que le sale el rubio y el zafiro. Lo que sea, es una auténtica barbaridad. Y esta caja siempre me dice, Blas, esta caja mola mucho. Y yo, bueno, titán, vamos a ver si funciona. Pues 276 pavitos. Muy bien, muy fresco. Hemos recuperado, de hecho, el dinero de antes. Vamos a abrirla otra vez. ¿Cuánto dinero nos queda? 183, vale. Voy a abrir una Diamond. Y con eso y los upgrades vamos a acabar el videíto. Pues nada, estampada. De hecho, me he calentado. A tomar por culo. Stacks, confío en ti plenamente, eh, titán. Confío en ti muchísimo. Dame algo, eh. Vale. ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Mucho tiempo! No te creo, tío. ¿What? Es muy loco. A ver, tenemos un 20% en cada una de estas. Pero quien sepa probabilidad, es chugo de cojones. Pues voy a acabar el video de aquí. Voy a acabar el video de aquí porque, chicos y chicas, esta es la segunda vez que grabo el video. La primera no me salió tan bien, pero en ese primer video, que de hecho el editor lo puede confirmar porque lo envié. O sea, he grabado 5 videos sin sonido. Es para morirme. Saqué este cuchillo de aquí, chicos y chicas, así que este cuchillo será el del sorteo. Y este es el que acabo de sortear el día de hoy para que me dejen ni trampa ni cartón. Y con esto acabamos el video del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado, como siempre, chicos y chicas. Si ha sido así, remete al botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro video. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.